Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. Madre del joven presuntamente abusado en el colegio Camilo Torres asegura que para esta institución el joven debe ser escuchado. Le recuerda a directivos y a los alumnos de esta institución que el joven tiene una enfermedad cognitiva. En otras noticias, una mujer quien asegura no tener vehículo alguno, asegura tener varias infracciones de tránsito por abandono de automotor en vía pública. Dice ya estar registrada en las centrales de riesgo y aún así nadie responde por su situación. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Defensor de Derechos Humanos denuncia que fue arrollado por un motociclista a quien las autoridades lo dejaron ir sin hacer ninguna diligencia. El defensor sufrió varias fracturas en el accidente y además fue sancionado por las autoridades de tránsito. Derrame de crudo en el corregimiento el centro prende alarmas en esa comunidad por impacto ambiental negativo. Autoridades ambientales hacen presencia en el lugar. Animalistas independientes denuncian un nuevo caso de maltrato animal en el barrio Las Granjas. El canino fue llevado a una veterinaria para que recibiera atención médica. Cuatro capturas por diferentes delitos hicieron las autoridades de policía en la región durante el fin de semana. Autoridades destacaron la disminución significativa de los casos de riñas en comparación con el 2015 para este mismo periodo. En los deportes, Policía Nacional impulsó en el corregimiento del Llanito Torneo por la Paz. Más de 90 menores entre los 5 y 9 años de edad que forman parte de los semilleros deportivos le dijeron no a las drogas por medio del deporte. Y en La Mira, compositores de Barranca Bermeja se han unido para lanzar una producción musical que se conocerá esta semana. Toño Suárez es uno de los artistas invitados. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Derrame de crudo en el corregimiento. El centro prende alarmas en esta comunidad por impacto ambiental negativo. Autoridades hacen presencia en el lugar. Como una emergencia ambiental ha sido calificada la contaminación con hidrocarburos en algunas fuentes de agua en el corregimiento del centro sede del proyecto La Sira Infantas. La Defensoría del Pueblo Regional Manda Daniela Medio se encuentra haciendo presencia en los puntos en donde efectivamente hay un derrame crudo con líquido, agua al parecer y lodo que está afectando a la salubridad de los pobladores del corregimiento del centro exactamente de vereda Campo 23 y que pues que ponen en riesgo la salud física y emocional de todas estas personas. Si hay que tener en cuenta que en la zona hay un olor muy fuerte pues por lo que dice la comunidad es hidrocarburo en este caso pues crudo con lodo y agua que está fluyendo de tres puntos. Es preocupante teniendo en cuenta que por lo que nos informa la comunidad no se ha realizado una limpieza por parte de Ecopetrol y esto pues los está afectando. Ante la delicada situación registrada en zona rural de Barranca Bermeja las autoridades ambientales han tomado cartas en el asunto. A ver si en este momento pues estamos haciendo presencia desde el día de ayer donde se observa que hay tres sectores donde se está presentando un manadero de una sustancia al parecer contiene hidrocarburos y agua pues estamos recolectando la información de campo para poder determinar cuáles son las circunstancias que generaron esta emergencia. Ecopetrol se pronunció mediante comunicado y dijo haber dispuesto un plan de contingencia. Defensor de derechos humanos denuncia que fue arrollado por un motociclista a quien las autoridades lo dejaron ir sin hacer ninguna diligencia. El defensor subrió varias fracturas en el accidente y además fue sancionado por las autoridades de tránsito. Este defensor de derechos humanos denuncia que fue arrollado por un motociclista hecho que le dejó varias fracturas en su humanidad pero además varias multas por parte de las autoridades de tránsito. El 14 de septiembre se presenta un accidente en el cual resultó severamente leccionado, producto de ello presentó dos fracturas en el acromio izquierdo y una luxación. La preocupación aquí es que para iniciar cualquier tipo de proceso ya sea penal o civil se requiere el croquis por parte de la inspección de tránsito y transporte. Este croquis no se hizo, la inspección de tránsito fue omisiva en este sector, argumentando pues el agresor que es el señor Benigny Savera, su calidad de funcionario público, persuadió a los agentes de tránsito, dice la comunidad. Se queja el ofendido porque al momento de los hechos las autoridades de tránsito no levantaron el croquis respectivo y dejaron ir al motociclista involucrado en estos hechos. No se inmoviliza el vehículo del agresor, producto de ello se hace toda una grotesca y una agresca en la comunidad y el agresor porque pues no se le inmoviliza su vehículo, pero sí se procede a hacer una serie de compañeros al agredir. En ese sentido nosotros hemos radicado una denuncia penal por lesiones culposas. Por falta de croquis y otros documentos seleccionados no cuenta ahora con la atención médica que cubre su SOAT. Por su parte autoridades de tránsito aseguran que investigarán lo sucedido ante la falta de croquis en un accidente con lesionado. No hubo croquis cuando hay personas implicadas con lesiones, habría que mirar a ver, hacer también una investigación sobre ese caso, a ver qué fue lo que sucedió, por qué no hubo la diligencia pertinente a este tipo de casos como son los accidentes con personas lesionadas. y cuál fue la parte que conllevó para que no existiera o hubiera un croquis para que este conductor tenga las garantías fundamentales a que tiene derecho para que sea atendido en una de las, de cualquier centro existencial de la ciudad de Barrancarme. En otras noticias, una mujer denuncia que nunca ha tenido vehículo alguno, pero le aparecen varios comparendos por abandono de automotor en vía pública. Asegura que ha acudido a varias instancias oficiales sin tener solución alguna. Dice, está reportada ya en las centrales de riesgo. Un caso muy particular es el denunciado por esta ciudadana que aduce que sin tener pase de conducción ni vehículo alguno aparece con varias sanciones por parte de las autoridades de tránsito. La inspección de tránsito y transporte me cargó a mi nombre tres comparendos, los cuales yo no he realizado y pues me embargaron las cuentas bancarias y el salario no se ha hecho efectivo pero aparece reportado en todos los bancos. Entonces yo me acerqué a la inspección de tránsito y transporte a preguntar qué era lo que pasaba y la inspectora Alexandra Torres me mandó hasta la oficina de cobro coactivo de la tránsito y allá me verificaron los datos que era mi cédula y pues que era mi nombre completo. Entonces ella me manifestó que no había nada que hacer y que debía pagar los comparendos. A pesar de los reclamos que ha hecho ante las autoridades correspondientes no ha sido escuchada según su denuncia. Yo pasé un derecho de petición, el primer recurso que pasé fue el derecho de petición pidiendo copia de los comparendos y ellos me adjuntan unas copias donde respectivamente pues si aparecen los comparendos con las placas que ellos mencionan los tres comparendos son abandono de vehículo en vía pública pero en la parte donde dice datos del infractor no figura ningún dato, no está ni mi nombre, no está ni mi cédula entonces yo pasé otro derecho de petición adjuntando esas mismas copias y pidiendo obviamente el descargue de los comparendos y ella me contesta que no lo pueden hacer porque ya se encuentra en cobro coactivo. El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público este martes por parte de la ciudadana que espera quedar libre de todo parte. Al respecto autoridades de tránsito insta a la ciudadana que dice no tener el vehículo y está sancionada a que acuda a las instancias de ley para hacer valer sus derechos. Habría que mirar a ver si ella es conductora o ha manejado alguna vez algún tipo de vehículo y ha sido sorprendida por algunas de nuestras unidades. Lo otro si usted me manifiesta que ella no tiene propiedades de que sea vehículo pero ya entraría a una parte investigativa el porqué su cédula de ciudadanía que es la que interviene ahí, esté implicada en este tipo de acciones. Eso conllevaría una investigación bastante extensiva donde se aclare todos estos inconvenientes y perjuicios que tenga esta ciudadana. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada. www.crom.com.com Momento de hacer una pausa y ya volvemos con más información en enlace noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome odontología especializada. Visita chrome.com.co Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, se viste de fiesta con acordeones. Es el máximo evento que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata. Los invito al 31 Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo, del 13 al 16 de octubre, concursos de acordeón profesional, aficionado, juvenil, infantil, canción vallenata inédita y piqueria. Compadre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Los esperamos en Barranca Bermeja. Invita Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC, bonos de spa para parejas y mucho más, del 29 de agosto al 30 de octubre. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. La Feria del Crédito está en ACICO. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, ACICO. IPS Salud y Bienestar. Cinco años de experiencia a nivel terapéutico. Terapia física, terapia respiratoria, psicología, fonaudiología y muchos otros servicios. Visítenos. Institución Educativa Infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas. Programa de talentos. Orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Del 17 de septiembre al 2 de octubre. Descuentos, ofertas y promociones en todo el supermercado. Llegaron las super ofertas. Más, más, más. Más por menos. Hola, soy Weki. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Caldía Municipal. Con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Unidad Pedagógica Bilingüe. Pierre de Fermat. Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras. Aulas especializadas. Salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos. Usted se aprende sistemas. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrela en Sanautos Motors Barranca Bermeja. Con la frescura de nuestros campos. Las frutas, verduras y legumbres. Adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva plaza campesina de Barranca. Con lo mejor del campo para su mesa. Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a Sanautos Renault Barranca Bermeja. Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura. Ahora en tu supermercado favorito. Retornamos con más información en las noticias. Noticias animalistas independientes denuncian un nuevo caso de maltrato animal en el barrio Las Granjas. El canino fue llevado a una veterinaria para que recibiera atención médica. El hecho se presentó en el barrio Las Granjas en la diagonal 60 donde al parecer la propietaria del canino lo sometía a maltratos luego de mantenerlo constantemente amarrado del cuello. La idea pues es nosotros seguir como investigante y mirar porque hay otros animales al interior de esta vivienda y seguir diciéndole a la comunidad que denuncie. No podemos de pronto ayudar a tantos casos de maltrato pero podemos como animalistas independientes unirnos con las fundaciones, unirnos también con la policía ambiental para poder disminuir estos casos e informarle a las personas que no saben que hay una ley 1774. Que si se le llega a comprobar que usted está maltratando a ese animal, sea usted el dueño o no sea el dueño puede llegar el caso a la fiscalía y pagar hasta 50 salarios mínimos legales vigentes. Vecinos de ese sector nororiental fueron los que dieron aviso a las autoridades de policía quienes lo rescataron. Es evidente en el animal el grado de desnutrición. Se comunicó con nosotros, con la policía también ambiental para que fuéramos a mirar y al caso una perrita que la tienen amarrada, que de tanto haber sido amarrada ya tiene el cuello con una herida abierta, está desnutrida, se ve una perra que está como en bastante estado de abandono y maltrato. Fuimos con la policía ambiental porque precisamente no se puede retirar un animal que se supone que tiene dueño para ese tipo de casos. La policía ambiental llegó, habló con las personas, lamentablemente esos casos son muy difíciles de comprobar, la persona ahora dice que no es el dueño de la perra. Una vez recuperado el canino, fue trasladado a una veterinaria para que recibiera atención médica. Este caso podría aplicarse desde que nosotros recopilemos la información de los testigos, hay personas que están de testigos, hay que hablar con ellos si ellos quieren de verdad ir hasta la fiscalía. Lo principal ahorita era el bienestar del animal, entonces nos decían por favor lléveselo, colaboren, miren cómo le pueden hacer un diagnóstico a este animalito y una de las personas que vio el caso quiere ya adoptarlo. Ambientalistas independientes hicieron pública esta denuncia y afirman que le seguirán el rastro a estos casos de maltrato animal en la ciudad para que sea aplicada la ley 1774 de protección animal, están tras la pista de otros caninos que al parecer se encuentran en la vivienda y que no son debidamente tratados. No hay derecho. Y el Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica, ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquense al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño. Y estudiantes del Colegio Camilo Torres Restrepo marcharon hoy hasta las instalaciones de la Secretaría de Educación pidiendo justicia por jóvenes que se encuentran detenidos por un presunto caso de agresión sexual en este plantel educativo. Estudiantes de último año del Colegio Camilo Torres Restrepo ha marchado este lunes reclamando justicia por la retención de dos alumnos del plantel por presunto mato nido. Un simple juego, nuestros compañeros en estos momentos se encuentran privados de la libertad. El proceso que se llevó a cabo para demostrar su inocencia no fue correcto. Ellos simplemente demoraron dos días para decirle cuatro meses al Cromi y ellos no se pudieron defender. Las cosas en el colegio se puede decir que no se llevaron como tenía que ser, que era solucionar las cosas y no fue que de una se lo llevaron. Sostienen los estudiantes que el manejo que se le ha dado a este caso afecta la imagen de la institución. Que nos ayuden a limpiar el nombre de nuestros compañeros y que se haga el debido proceso para que ellos salgan libres, para que terminen sus estudios. Sobre la marcha de esta lunes se ha pronunciado la Policía Nacional. Aclarar que no tenemos ninguna toma de las estaciones de la Secretaría de Educación. Tenemos una marcha que hicieron los estudiantes del Colegio Camilo Torres. Esta marcha la hacen ellos, obviamente está sin ninguna autorización por parte de Secretaría de Gobierno, por parte del Tránsito Municipal. La hacen con el propósito de dar a conocer su inconformismo por los dos adolescentes que tuvieron una detención días anteriores por un caso de violencia escolar que se presentó en ese establecimiento. Manifestaron hacer una marcha de manera pacífica y llevar su voz de protesta hasta el frente de las instalaciones de la Secretaría de Educación, pues donde se está llevando a cabo en estos momentos. Estamos abriendo el espacio para escuchar a una comitiva de estudiantes que se desplazó desde la institución hasta la Secretaría. La idea entonces es aclararles a ellos que frente a la situación que se presenta el día jueves, lo que se hace es un debido proceso, hacer el llamado a las entidades competentes para que ellas entren a investigar y ellas entren a hacer un diagnóstico real y aclarar los hechos sucedidos. Esta marcha terminó sin ningún contratiempo en las instalaciones de la Secretaría de Educación. Por su parte, madre del menor presuntamente agredido en una institución educativa de nuestra municipalidad, pide ser escuchada. Recuerda que el menor ofendido padece de una enfermedad cognitiva. A enlace noticias han llegado los padres del menor ofendido en el colegio Camilo Torres Restrepo en un presunto caso de agresión sexual. Reclaman porque el colegio, según ellos, los dejó solos con su tragedia. En este momento mi hijo se encuentra en un, como digamos, en un trauma psicológico debido a lo que sucedió el jueves. Ha tenido un cambio. Yo lo entiendo. Cualquiera puede pasar por eso. Sostienen que marchas como la adelantada por estudiantes de ese plantel en la mañana de este lunes hacen que su hijo y ellos se sientan muy mal. ¿No les gustó para nada las imágenes de la marcha hoy? De la marcha, no. No estoy de acuerdo en eso. Porque si ellos cometieron algo, que tienen que pagar. Revelan que su hijo no fue penetrado, pero su condición de discapacidad lo hace aún más vulnerable. Es un niño que tiene una discapacidad cognitiva. Él es un niño que asistía a Andes. Él es un niño que tiene problemas de aprendizajes y que casualmente la Secretaría de Educación sabe y el colegio también sabe el problema que tiene mi hijo en cuestión de discapacidad cognitiva para que se den cuenta. La Policía de Infancia y Adolescencia, según sus padres, brindan ahora acompañamiento al menor. Me brindaron respaldo, me llevaron a la Clínica San José. De la Clínica San José me llevaron a la Fiscalía para poner la demanda. También me lo llevaron para la cuestión de médico legista y todo. Pero hasta el sol de hoy no sé cómo va, cómo ha quedado esto en realidad. El llamado de estos padres desolados es a que alguna autoridad les responda por lo sucedido. La Secretaría Local de Salud y Policía Nacional realizaron operativos de control a establecimientos comerciales de la calle 49. Autoridades decomisaron más de mil productos que no cumplían con los debidos requerimientos para su venta. Desde tempranas horas de la mañana comenzó el recorrido en el sector comercial. Varios locales fueron sorprendidos con productos que no cumplían con el registro INVIMA ni las condiciones higiénico-sanitarias para su venta. Afortunadamente con la CIGIN hemos podido realizar la visita a varios establecimientos comerciales acá en el municipio. Y hemos podido darnos cuenta de que no están ejerciendo sus actividades comerciales de las mejores formas posibles. Hemos encontrado que nos ha tocado incautar algunos productos que no cumplen con las medidas higiénico-sanitarias para ser distribuidos. Es el caso de algunos detergentes, jabones, cremas, esmaltes que no cumplen con las condiciones. Los recorridos estuvieron acompañados por funcionarios de la Secretaría Local de Salud y la CIGIN de la Policía Nacional, quienes verificaron por medio de plataformas virtuales la veracidad de la procedencia de estos productos puestos en venta. No existe la página del INVIMA donde ellos tienen estipulado un link para poder verificar el número que por la parte de atrás o delante tienen todos los productos que se expenden generalmente en estos establecimientos. Si bien es cierto, algunos productos, esos son traídos de la China, vienen con el delito de falsedad, marcar y todo lo que tipifica nuestro código de procedimiento penal. En la jornada, 582 productos fueron incautados y serán destruidos, mientras que mil más elementos fueron decomisados con medida de seguridad sanitaria. Es un acompañamiento interinstitucional. De la mano con la verificación que se está haciendo con Secretaría de Salud, Policía Judicial en desarrollo de la Operación Júpiter pasa una revisión muy minuciosa a todo el componente de mercancías, de productos que tienen en estos establecimientos precisamente. Con esto se busca garantizar la calidad de lo que se ofrece al consumidor y así evitar alteraciones que puedan repercutir en la salud de los barranqueños. Cuatro capturas por diferentes delitos hicieron las autoridades de policía en la región durante el fin de semana. Autoridades destacaron la disminución significativa de los casos de riñas en comparación en el 2015 para este mismo periodo. De estas cuatro detenciones, dos corresponden a hombres que portaban ilegalmente armas de fuego en el barrio Pueblo Nuevo, una por orden judicial y una por lesiones personales en hechos registrados en la comuna 7 de Barranca Bermija. Son situaciones que se dan de acuerdo a nuestro modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, de acuerdo al registro y control que se están haciendo en algunos sectores, y pues es allí donde nosotros vamos a estar de la mano trabajando con la comunidad. Con respecto a los casos de intolerancia y riñas, las autoridades de policía afirmaron que estos han disminuido en Barranca Bermeja. 71 se han presentado en lo corrido de 2016. Y una captura por lesiones personales dentro de una riña que se estaba presentando. En relación al año anterior tuvimos 104 requerimientos, 104 riñas se presentaron en el 2015. A este año tuvimos exactamente ya acotejando esta mañana 71 casos. Tenemos una disminución bastante notable. Eso corresponde al buen comportamiento que ha tenido la ciudadanía, a los programas y dispositivos de policía que se mantuvieron durante este fin de semana, con el propósito de atender las festividades que se estaban presentando. El resultado de estas cifras se logra según el mayor Alejandro Torres, comandante de la Estación de Policía de Barranca Bermeja, al acatamiento de los ciudadanos, a campañas y programas que emprende la institución para mitigar estos casos. Momento de hacer una pausa y al regresar, información deportiva en Enlace Noticias. Ya volvemos. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC, bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado. Financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Si lo que buscas son productos frescos y de buena calidad para su hogar, no lo piense más. Visite la nueva plaza campesina de Barranca. Frutas, verduras, legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Caldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad. Por mercados igual a mayores a 150 mil pesos que incluyan. Milo, salsa de tomate, mayonesa, fruco y Nescafé. Reclama gratis una paca de arroz diana de 5 libras. La Quinta, donde su dinero rinde, rinde mucho más. Del 17 de septiembre al 2 de octubre. Descuentos, ofertas y promociones en todo el supermercado. Llegaron las super ofertas. Más, más, más. Más por menos. El río Magdalena ofrece grandes oportunidades para el desarrollo del país. Prueba de ello es que Impala ya navega entre Barranca Bermeja y Barranquilla y Cartagena. Con una moderna flota de 120 barcazas de doble casco y 20 remolcadores. Transportando carga líquida y seca. El río está listo para la llegada de nuevos inversionistas. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. Iniciamos con el desarrollo de la información deportiva. Y mucha atención que Alianza Petrolera juega a esta hora el primer tiempo del partido contra Patriotas Fútbol Club. Va obteniendo la máquina amarilla la victoria, un gol por cero como visitante. La anotación fue alcanzada por Eliezer Quiñones a tan solo 20 segundos de iniciado este compromiso. Estaremos muy pendientes del desarrollo del resto del juego y por supuesto atentos a que por fin se pueda dar esta victoria de la Alianza Petrolera. Informaremos a ustedes en las próximas horas. Y la Policía Nacional impulsó en el corregimiento del Llanito el torneo por la paz. Más de 90 menores entre los 5 y los 9 años de edad forman parte de los semilleros deportivos. Le dijeron no a las drogas por medio del deporte. Siete equipos le dieron vida al campeonato de microfútbol que fue denominado el corregimiento del Llanito le juega al deporte y no a las drogas. Impulsado por líderes del barrio 16 de julio de esta zona rural de Barranca Bermeca. Esta actividad es interesante e importante para el corregimiento porque para todos son conocedores de que las drogas están invadiendo nuestro corregimiento. Entonces es importante saber que desde la niñez hay que fomentar la cultura por el deporte y la cultura por el deporte es paz. Con eso se pretende alejar a los más pequeños de esa zona de las drogas y garantizarle los derechos a la diversión y el sano esparcimiento. Me ha parecido una actividad muy excelente. En este momento estoy liderando un grupo de 8 niños de la vereda. Los niños desde un comienzo que se les hizo la invitación se han sentido muy motivados ya que el deporte es una fuente para que los niños hagan de su tiempo un rato útil. Desde ya tanto la Policía Nacional como líderes del corregimiento del Llanito se preparan para lo que será un nuevo torneo pero en esta oportunidad impactará a las mujeres jóvenes de esta jurisdicción. Entonces el eslogan de nuestro proyecto, de nuestra iniciativa se llama los niños del corregimiento le jugamos al deporte y no a las drogas. Entonces queremos manifestarle a toda la comunidad lo importante que es incentivar desde la niñez la cultura por el deporte. Agradecerle a la Policía Nacional y a todas las entidades que se hicieron presentes en este momento para que este evento se hiciera posible. Más de 90 niños formaron parte del campeonato por la paz que se jugó durante el fin de semana en la polideportiva del sector. Los ganadores fueron premiados con implementos deportivos. Siéntete como una estrella en Yogo Bonito Canchas Sintéticas. Reserva ya tu cancha al 322-703-0251. Yogo Bonito Canchas Sintéticas ubicadas en la avenida 39, número 39A08 del barrio Versailles. El Liceo Rafael Núñez inauguró con un desfile sus Juegos Interclases y Olimpiadas Liceístas. Diferentes disciplinas deportivas competirán en el desarrollo de las jornadas de esta institución educativa. El atletismo, voleibol, microfútbol, patinaje, ciclismo, entre otras disciplinas, competirán en una nueva versión de los Juegos Intercolegiados del Liceo Rafael Núñez. Esta inauguración se hace con un desfile el cual nos acompañó y le agradecemos a la banda de Ciudad de la Educativa y a la banda de la institución educativa Colegio El Castillo. Agradecerle al profesor Julio Castellano y al profesor Alex Buitrago por la gran generosidad de permitirnos el acompañamiento a este desfile inaugural que realizamos el día de hoy. El director de la institución educativa, Santiago Castro, dijo que los pequeños de preescolar y primaria serán los protagonistas de los Juegos Interclases y Olimpiadas Liceístas en la que se espera la participación de los padres de familia. Actualmente invitamos a los padres de familia de la institución educativa para que nos acompañen desde el día lunes con estos encuentros que iremos realizar aquí en nuestra institución y afuera de la institución para los diferentes grados. Estaremos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana compartiendo en familia estos Juegos, estas Olimpiadas del Liceo Rafael Núñez. Las bandas marciales de los colegios El Castillo y Ciudadela Educativa del Magdalena Medio acompañaron el acto inaugural este fin de semana. Para esta semana vamos a tener diferentes encuentros deportivos en los diferentes grados, por ejemplo, tenemos en los grados de preescolar encuentros de microfútbol, de atletismo, de bicicleta, de ciclismo, de patinaje y demás. Bueno, me parecen muy buenos ya que eso ayuda a los niños a distraerse, a no pensar en cosas malas, a estar enfocados en algo bueno, en el deporte, el deporte de salud, de vida, los aleja de los vicios, de la violencia y los mantiene firmes en sus creencias, en sus pensamientos. Durante esta semana de 7 a 11 de la mañana se desarrollarán las actividades en espacios que buscan integrar a las familias y a los estudiantes. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Institución Educativa Infantas Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser Informes al 603-1002 Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias ¡Contáctenos ya! Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales Son 12 disciplinas deportivas Precios especiales para afiliados Canje y presentados Inscripciones abiertas Un lugar mágico te está esperando ESA te trae el álbum 125 años iluminando a Santander Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale Además de fabulosos premios Condiciones y restricciones en www.albumdelaenergiaesa.com ESA, 125 años iluminando a Santander La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar Todos los días Con precios incomparables No dejes que se pegue El Tiempo presenta batería de cocina granito mineral Hoyas y sartenes con la última tecnología para que tu comida no se pegue Son 12 salidas Búscalo los viernes desde el 12 de agosto Recorta el cupón del tiempo más 23.900 pesos y completa tu colección Hola, soy Huequi Si casos sospechosos en tu sector puedes notar A tu cuadrante debes reportar Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social La Acaldía Municipal Con el apoyo de Impala Y la Policía Nacional Enlace Televisión ahora tiene Whatsapp Tú puedes ser nuestro corresponsal Escríbenos al 322-305-2920 Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto Mensaje de voz, foto o video No recibimos llamadas 322-305-2920 El Whatsapp de Enlace Televisión Más cerca de ti ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote Del 31 de Octubre al 6 de Noviembre Inscripciones al correo o a los siguientes números ¡Vamos a lo B! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto Cincuenta y seis años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio ¡Electrofair! ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! ¡Electrofair! ¡Es garante en calidad! ¡Empatoriales eléctricos! ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! ¡Electrofair! Stornic Publicity Señalización vial e industrial Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario Estamos ubicados en la calle cincuenta, número veintisiete veinticuatro Cerca al Parque a la Vida Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al tres dieciocho siete once noventa y ocho veintinueve Y cotice ahora Momento de continuar con información de cultura y entretenimiento en nuestra sección de En la Mira Hola que tal a todos, muy buenas noches, bienvenidos a la buena información de cultura y entretenimiento en la Mira Les cuento que compositores de Barranca Bermeja se han unido para lanzar una producción musical que se conocerá esta semana Toño Suárez es uno de los artistas invitados Dieciséis compositores de Barranca Bermeja se han unido para producir un trabajo discográfico que será lanzado en los próximos días Con el favor de Dios este trabajo musical sale el próximo 23 de septiembre para los medios de comunicación y la comunidad en general CD consta de 15 canciones, igual número de compositores y viene en los ritmos de vallenato, ranchera, popular, chandé y reggaetón Gracias al grupo de amigos que hemos formado de compositores nos abrimos la puerta y surgió la idea para realizar el CD que vamos a lanzar a la comunidad Diferentes aires hacen parte de este trabajo musical tal y como lo reseña uno de sus autores Me parece una excelente idea dirigida por mi amigo Mario Món Que se tomó a la tarea de invitarnos a todos los compositores aquí en Barranca para hacer un CD con 15 canciones Soy el hombre que sufrió bastante solito en la vida Pero Dios me mandó una princesa que curó mis males Es muy cierto el halagio que Dios tarda pero no olvida Porque ahora me compensa una hembra que es irreemplazable En un acto especial será el lanzamiento de estas 15 canciones de autores barranqueños Y al ritmo de salsa, merengue y vallenato se celebró el día del amor y la amistad en el gran baile del Club Infanta Charly Cardona, Giancarlo Centeno y Miguel Molli le cumplieron la cita a los barranqueños Masiva fue la participación de los barranqueños en este evento Las imágenes así lo demuestran Cientos de familias y amigos de principio a fin disfrutaron del show que organizó el Club Infanta Para celebrar una de las fechas más especiales del año Me encanta, es muy bonito, lo felicito porque yo que he viajado mucho y he tocado en tantos lugares No se ven sitios como este a menudo Así que bueno, felicidades a esta bella tierra por tener un local como ese para presentar este tipo de eventos En la tarima fueron pasando cada uno de los artistas invitados de talla nacional e internacional Como Miguel Molli de Venezuela, el cantante, productor y compositor Quien por primera vez visitó el puerto petrolero Luego Giancarlo Centeno, uno de los artistas vallenatos más reconocidos y con gran trayectoria Deleito a los asistentes apasionados por este género musical Un placer para mí estar nuevamente aquí en Barranca Bermeja Hace poco estuve en otro club cumpliendo con un compromiso Y bueno, nuevamente con mi música, con mi agrupación Y con las ganas que siempre me caracteriza para entregar 100% mi talento musical Hola, hola, que tal mi gente de Barranca Bermeja Y a todos los visitantes Soy Giancarlo Centeno y los invito a que sigan allí Pendiente de las buenas noticias Un abrazo El ex integrante del conocido grupo Nietzsche, Charlie Cardona También formó parte del repertorio de artistas que le cumplieron a los barranqueños Quienes celebraron en compañía de amigos y familia el Día del Amor y la Amistad En un gran baile que por tradición, año tras año, organiza el Club Infantas Y que en esa oportunidad se realizó en el Salón Cusiano Feliz de estar nuevamente en esta hermosa tierra Para mí es un honor que la asociación del Club Infantas Pues tenga la bondad de invitarme nuevamente En menos de dos años estamos aquí Y pues feliz de que me inviten Yo muy contento y muy agradecido con Dios Bueno, estamos presentando el nuevo álbum Titulado Buena Fortuna Ya está caliente Yo creo que estamos en 15 días de enviarlo al mercado De lanzarlo Un disco hermoso 11 canciones muy bailables Letras románticas Y la salsa que le gusta a la gente Con golpe, con swing Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento Que pasen una feliz noche Pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en la vida Yo me despido como siempre Un besito Chao, chao Chao Sara Y hasta aquí la información más importante de nuestra ciudad y región Antes de despedirnos Les recuerdo Materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida No olviden nuestra cita mañana Se dice en punto de la mañana En enlace Radio 6 AM Y de nuevo al mediodía Con lo que usted quiere ver En enlace noticias Feliz noche para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!